A pesar que los productos de elaboración de la rosquilla somoteña van en aumento día a día, las aproximadamente 52 fábricas artesanales de la zona de Madrid han decidido mantener el precio y el tamaño de la rosquilla y apostar por el crecimiento en las ventas. Varias fuentes consultadas por este medio consideraron que el aumento de los precios en estos productos no se detienen y depende de varios factores, pero en promedio el precio de los insumos es del 15 al 30%. De seguir la situación así, las tradicionales y famosas rosquillas somoteñas podrán variar su precio o su tamaño para poder seguir produciendo las reconocidas rosquillas somoteñas.